Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en cabina de Potencia Radio, haciendo una transmisión en vivo para saludarles a todos y decirles que quédate en casa escuchando Potencia. Recuerden, si no tienen nada importante que salir a hacer, no lo hagan. Nosotros como medio de comunicación estamos diciendo presentes y acompañándoles de alguna u otra manera a través de la música, a través de las mezclas. Así que por favor, quédate en casa escuchando Potencia Radio y disfruta un rato las mezclas de tu servidor Jonathan DJ. ¡Escuchas la hora de Jonathan DJ, el campo de los DJs! ¡Suscríbete! Saludos Luisao, saludos para Ángel Navidad, para Juan Orellana, dice que tremenda mezcla, saludos desde Arkansas, bendiciones a todos mi lindo país y su gente bella juntos, vamos a salir, amén por eso, vamos. ¡Gracias por ver el video! Tu tienda en línea, WhatsApp 70-6159-74, el lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Bueno, ya lo saben, estamos transmitiendo en vivo a través de Jonathan DJ Radio, nuestra fanpage, dale like, metete ya, ahí estamos en vivo, Jonathan DJ Radio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hey, saludos a Wilber Adonai, también para Oscar Armando Rivera, saludos mi DJ Ulises Ernesto, Mark Giovanni, Coreas. Así es, saludos, dice desde La Unión, saludos para Denis, Jaladito, Paul Agustín, Juan Orellana, nuevamente, saludos para Samari Rodríguez, Alexander del Cis, saludos Capo, dice, buena onda, aquí estamos, aquí estamos, vamos a bajar esto un poquito. Ahí estamos, Roberto Barca, saludos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Saludos, Cristian Guerrera! ¡Saludos! Así mismo, mi hermanito DJ Emerson. Voy a tirar otro sello de mi nombre, a ver si me adivinan de quién es la voz. Ya adivinaron la primera, me gusta. ¡Gracias! 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 Es que pisa ahí el comín, hasta palitrón que comí. Tengo ganas de un disparo. Ya están a mordir. Una mez de wedding. León Boutique, tu tienda en línea. WhatsApp 70-615-974. Síguelo en redes sociales como Jonathan DJ Radio. Pablo. Pablo. Ricardo Díaz, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Mexicano. Mexicano. Mexicano, potencia de Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!